¿Qué es la incertidumbre? Hay muchos proveedores y muchos comerciantes que están atajándose con el porcentaje de aumentos. Hay muchos proveedores a nivel nacional, porque nosotros dependemos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en los productos que compramos, en su gran mayoría, y están expectantes, hasta están mezquinando las entregas de la cantidad de los productos que se piden. ¿Qué se supone? Esto se supone que se están atajando, porque no saben si va a haber aumento, cuánto de aumento, si va a pegar un estampido, como que en general la población y los comerciantes están esperando el 10 de diciembre. Hay especulación de ambos sectores. Exacto, de todos lados. Ahora, el único que sufre esta duda es el común del ciudadano, porque ya le subió el pan, ya le subió la carne, ya le subió el combustible, entonces hay expectativas por algunas faltas de subsidios en muchos otros servicios, entonces esto quiere decir que aumentos van a haber, pero si seguimos con la inflación, el sueldo ya no alcanzó. El 30% que se otorgó durante el año ya no alcanzó hasta ahora, porque la inflación ha sido más alta. En general, hay muchos otros que dicen que hay que esperar, porque el futuro presidente que asume el 10 de diciembre ha dicho que esta inflación la va a frenar, pero que no se puede frenar de golpe, que va a ir produciendo un 5% mensual. Si en los últimos 3 años hemos tenido un 20% anual, quiere decir que esto va a tardar entre 5 y 6 meses. De todos modos, estamos expectantes, el comerciante está expectante para ver cómo vender sus productos, porque no queremos aumentarlos ficticiamente para atajarnos, porque somos conscientes de que el poder adquisitivo disminuyó. Esto trajo recesión y esperemos que en diciembre las ventas aumentan, porque vienen las fiestas y hay expectativas de ilusión en general del común del ciudadano. Entonces, nosotros aconsejamos a través del Centro Comercial Industrial de La Rioja que todos los comerciantes esperemos a ver qué cambios se producen, que no nos adelantemos en hacer aumentos innecesariamente. Queremos vender y vender bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.